¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con un par de noticias del Madrid Una de ellas ha sucedido esta misma mañana y es que ya es oficial Fede Valverde renueva y amplía su contrato con el Real Madrid hasta 2029 Vamos a comentar todo lo que ha pasado esta mañana esas fotos que se han hecho, esas declaraciones que ha tenido Fede Valverde de amor por la camiseta y por el club Me encantan las palabras que ha tenido Fede Valverde en este sentido por supuesto ya tiene esa cláusula de mil millones de euros. Vamos a comentar todo esto y también algo que pasó ayer y es que en ese partido de Real Madrid contra el Braga donde nos clasificamos para octavos había una invitada especial entre el público la invitada nada más y nada menos era Rafaela Pimienta agente de Haaland y le preguntaron después del partido si bueno, aprovecharía para hablar quizá con Florentino, quizá de Haaland, venga vamos a comentarlo Bueno pues sí, ayer como sabéis partido de Champions partido grande, noche de Champions en el Bernabéu suelen ser noches muy grandes además, bueno pues culminamos ese partido de una manera inmejorable con 3-0 con solvencia con un portero que tuvo que sustituir a quien a día de hoy es el portero titular que es que pasalió Lunin para un penalti en el minuto 3 tuvo una mano salvadora en la última jugada del partido y además nuestros goleadores en ausencia de Bellingham estuvieron muy a la altura de lo que se espera de ellos Braheel hizo un partidazo pese a no jugar nunca y no salir nunca ayer salió de titular y lo bordó y Rodrigo y Vinicius tuvieron también una actuación estelar noche grande de Champions ayer en el Bernabéu y como decía antes pues una invitada de gala captaron bueno captaron no porque ella misma lo publicó y ella misma lo subió estaba Rafaela Pimienta entre bueno no entre los aficionados estaba en un palco pero estuvo ayer en el Bernabéu atenta a todo lo que sucedía ya sabéis que Rafaela Pimienta es la actual agente de Haaland me viene muy bien hablar de esto porque en el vídeo anterior y en prácticamente todos los que subo hablando de alguna noticia que sale de Mbappé todos los comentarios o muchos de los comentarios son dejad de Mbappé hay que ir a por Haaland el Madrid focalizó en Haaland vamos a ver a Haaland Haaland es el que tiene que venir el 9 del Madrid se está guardando ese 2 al 9 para que lo ocupe Haaland tiene que ser nuestro delantero tiene que ser nuestra referencia es una besta es una máquina increscendo ¿no? a muchos bueno pues os ha dolido esos desplantes que nos ha hecho Mbappé a mí también pasa que yo soy boba y se me olvida pero es verdad que Haaland por ejemplo no ha tenido ningún desplante por supuesto hay que decir jugadores como Bellingham ¿no? que renuncian a dinero por venir a jugar al Madrid han renunciado a contratos mucho mejores por venir a triunfar en el Real Madrid y al final en Mbappé se nos queda la sensación siempre de hay que estar detrás de él solo le importa el dinero lo único que quiere dinero, riquezas y que Qatar le haga un traje de oro y si quisiera jugar en el Madrid ya estaría jugando en el Madrid cosa que tenéis toda la razón del mundo por eso bueno pues la alternativa siempre en esta dualidad que hay ahora entre Mbappé y Haaland Haaland y Mbappé como en su día la hubo con Cristiano Messi por supuesto salvando muchísimas las diferencias pues mucha gente me dice déjate de Mbappé quien tiene que venir al Madrid es Haaland es Haaland el fichaje que tiene que hacer el Madrid y es verdad que bueno es algo que se ha comentado en alguna ocasión Rafael Apimienta en alguna ocasión ha hecho algún comentario de bueno ya veremos a ver decían que se tenía una cláusula para poder salir al Madrid bueno ya veremos a ver el caso es que ella estuvo anoche en el Bernabéu subió una historia desde el Bernabéu desde uno de los palcos y al final del partido pues una cámara del chiringuito la cazó por banda la cogió por banda y estuvieron hablando un poquito con ella un poquito unas palabras pero bueno lo suficiente para preguntarle si iba a aprovechar esa estancia en el Bernabéu si iba a aprovechar esta noche para hablar con Florentino Pérez de Halgan ella automáticamente dijo que no y además no fue un no sin más fue no 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 me metáis en este jardín porque yo no estoy aquí para estas cosas ahora mismo y no sé sé perfectamente que luego el bombo que se le da y la noticia que se hace de cualquier cosa que ella diga puede ser gigante por lo tanto dijo no 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 con un poco de miedo diría y al final pues quiso simplemente dejar claro que estaba allí pues porque como había estado en otras ocasiones por ejemplo cuando estuvo el City jugando aquí pues ella viene y ya está pero que no tiene nada que ver con una negociación entre Rafaela Pimienta como agente de Halan y el Real Madrid para hacerse con el jugador bueno ya veremos a ver al final siempre digo que la vida es muy larga y en el camino te sueles ir encontrando puede que te encuentres una vez luego que no te encuentres durante un tiempo luego que te reencuentres o sea que ya veremos a ver porque bueno yo creo que la relación entre el Madrid y Halan es una cosa que no se va a cerrar del todo nunca o sea va a estar siempre ahí el rumor va a estar siempre la sombra de si es el jugador que tiene que fichar el Madrid si él también quiere venir a triunfar al Madrid por supuesto aquí sabéis que la voluntad del jugador es siempre clave por lo tanto bueno pues simplemente estemos atentos y ya está a la situación meramente anecdótico yo creo lo de ayer esta mujer aquí en el Bernabéu pero quién sabe lo que se habrá dicho en ese palco quién sabe lo que se habrán dicho dentro del Santiago Bernabéu ya sabéis que hay una salita con un catering qué se habrán dicho si se habrán emplazado para hablar en algún momento si habrá hecho algún tipo de comentario de oye pues a Erling le gustaría algún día venir a jugar aquí ya veremos a ver ¿no? de momento bueno pues esa es la noticia la otra gran noticia para mí de la mañana es evidentemente esa renovación de Fede Valverde que ya sabíamos que había renovado que ya sabíamos que se había llegado a un acuerdo desde hace tiempo además para que Fede y el Madrid ampliaran su contrato está renovado hasta 2029 y entra dentro de ese club de las cláusulas de mil millones de euros también atadísimo Fede Valverde igual que fue Camavinga hace poco igual que fueron Rodrigo y Vinicius la semana pasada y se amplía de esta manera el blindaje a los grandes jugadores y tan jóvenes que tenemos en el Madrid ya lo dije en su día es una manera brillante de que el Madrid blinde a estos jugadores ante las estrategias tan agresivas que pueden llegar de Arabia ante esos talones sin ningún tipo de cifra ¿no? prácticamente para que pongan ahí la cifra a los jugadores y se vayan a Arabia a jugar allí y al final esto es una manera de blindarles de protegerles y como dije anteriormente también es una demostración de amor de los jugadores al club porque al final el hecho de que ellos mismos se pongan esa cláusula saben perfectamente que no cualquier club va a poder llegar y va a poder pagarla por lo tanto para mí es una muestra también muy clara del amor y el compromiso que sienten estos jugadores por el Real Madrid por lo tanto pues estoy encantada ¿no? Fede Valverde ha subido una publicación a sus redes sociales después de que ya se hiciera oficial todo después de esas fotos con Florentino Pérez con la familia después del acto protocolario que suele haber en estos casos ha subido una publicación a sus redes sociales muy bonita con unas palabras muy bonitas hacia el madridismo os recomiendo que la busquéis que la veáis la última parte de esa publicación dice Fede Valverde he aprendido a honrar esta camiseta con esfuerzo respeto lealtad y honor para mí no se trata solo de ganar es la ambición de escribir mi nombre en la historia de este club es un honor representaros cada vez que salgo al campo sigamos escribiendo juntos nuevos capítulos de gloria en el Real Madrid muy bonita la publicación de Fede Valverde y os digo que si no la habéis visto aún os recomiendo encarecidamente que la busquéis y la veáis porque es muy bonita habla de los primeros sentimientos que tuvo la primera vez que se puso esa camiseta y salió al Bernabéu hay imágenes también de su debut así que os recomiendo que lo busquéis porque es muy chulo quiero que me dejéis en los comentarios que os parece a vosotros que os parece esto de que ya Fede sea oficialmente jugador del Madrid hasta 2029 y que os parece bueno que Rafael la pimienta ya está en el palco creéis que se habrá aprovechado hacer algún tipo de comentario creéis que no que se han ignorado simple saludo y ya está cualquier cosa como siempre dejadmela en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo no lo estáis